Que tal amigas y amigos, te saluda Choco Horta, la chocolocochosa mayor, la coquieña. Las y los invito a que apoyen el encuentro en línea online del Septeto Echos del Tibolí, el primero de agosto en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Te lo digo yo, chocolocochón, redondo y cuadrado. Toma, que te lo dije.